Si tu bebé es prematuro o si ya te dieron las indicaciones de que puede llegar a hacerlo, es importante que escuches estos tres tips. Primero, tener bien a mano un sacaleche para empezar a sacarte leche lo antes posible y poder complementar con tu leche al momento del alta de tu bebé. Dos, si tu bebé ya sale con lactancia mixta, esto no va a ser para siempre. Durante la vuelta a casa vas a poder ir bajando las cantidades de la fórmula e ir logrando poco a poco una lactancia materna exclusiva. Y tres, también podés ir con una alimentación de lactancia diferida con tu leche en mamadera y también vas a ir reduciendo las cantidades de mamadera para lograr que tu lactancia vuelva a ser exclusiva cuando tu bebé madure su ritmo de succión. ¡Gracias!